¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conozcáis, soy Pilar Roncalés, soy pediatra y hoy os voy a hablar en un vídeo muy cortito de cómo actuar en caso de COVID-19. Os voy a hacer una pequeña actualización de cómo actuar en caso de síntomas o en caso de contacto. Lo primero que hay que decir es que entre la nueva variante Omicron y la alta tasa de vacunación han cambiado mucho las circunstancias. La mayoría de los casos ahora mismo en nuestro país son casos o bien asintomáticos o bien muy leves. Los síntomas son como los de cualquier otro catarro y esto es muy importante por lo que ahora vamos a ver. Voy a dibujar varios posibles escenarios. En el primer caso vamos a hablar de cómo actuar ante síntomas compatibles con COVID-19. Y nos preguntamos ¿qué son síntomas compatibles? Bueno, cualquier catarro hasta que no se demuestre lo contrario puede ser COVID-19. Un poco de congestión, algo de tos, molestias de garganta, algo de malestar, unas décimas de fiebre. No hace falta tener un fiebre ni una tos persistente o dificultad respiratoria para que tengamos la sospecha de COVID-19. De hecho, ante cualquiera de estos síntomas lo que debemos hacer es aislarnos en nuestro domicilio y podemos realizar un test de antígenos, un autotest comprado en la farmacia. O bien podemos coger cita con nuestro médico o nuestro pediatra que sea cita telefónica para contarle cuáles son los síntomas. Si nos hemos realizado un test de antígenos en domicilio, un test de antígenos que hemos comprado en la farmacia y este ha dado positivo, continuaremos el aislamiento en casa y lo que podemos hacer es, si vivís en Aragón, a través de la plataforma Salud Informa o a través de la web, comunicar al sistema sanitario el test de antígenos positivo en domicilio. Si hemos dado positivo además, lo que podemos hacer es comunicar a otras personas con las que habíamos estado las 48 horas antes de empezar con los síntomas que hemos dado positivo. Ahora hablaremos de qué ocurre en caso de ser un contacto estrecho. Y lo que tenemos que hacer es permanecer en aislamiento durante el tiempo que ahora os voy a decir. Si tenemos síntomas, es decir, si nos hemos hecho el test de antígenos porque habíamos empezado con algún tipo de síntoma catarral, permaneceremos en domicilio al menos 7 días, siempre y cuando los 3 últimos días de esta semana estemos sin nada de síntomas. Tenemos que estar asintomáticos 3 días para poder hacer vida normal. Además, una vez transcurrida esta semana, en los 3 días siguientes vamos a tener especial precaución de no juntarnos con personas vulnerables y limitar las reuniones sociales. En el caso de volver al trabajo o volver al colegio, habrá que extremar las precauciones utilizando siempre mascarilla. En el caso de que no tuviéramos síntomas y nos hemos hecho el test de antígenos o porque hemos sido un contacto y queríamos hacérnoslo o bien porque íbamos a tener una reunión y queríamos hacérnoslo y hemos dado positivo, tendremos que estar en aislamiento una semana, 7 días desde el positivo. Pero ojo, si a lo largo de esa semana vemos que empezamos con algún tipo de síntoma, esos 7 días empezarán a contar desde el primer día de los síntomas. Y si no soy positivo pero soy un contacto estrecho, ¿qué tengo que hacer? Aquí sí que existen dos posibles circunstancias. La primera, que tengamos la pauta de vacunación completa, es decir, que ya se nos haya puesto la segunda dosis hace más de dos semanas, en este caso no tenemos que hacer un aislamiento en domicilio. Sí que, como he dicho anteriormente, extremaremos las precauciones, no haremos reuniones sociales, utilizaremos la mascarilla y lo que haremos será vigilar la aparición de síntomas. Si aparecieran síntomas podemos hacernos un test de antígenos o podemos notificarlo a nuestro médico o pediatra. En el caso de las personas no vacunadas, como podrían ser los niños, personas que no han terminado la pauta de vacunación o personas que no están vacunadas, en este caso sí que hay que hacer 7 días de aislamiento, aislamiento en domicilio. Y ahora una cosa con la que muchos tenéis dudas. En el caso de que sea un contacto intrafamiliar, es decir, que el padre o la madre haya dado positivo y que los niños estén en casa con ellos, que no se ha podido hacer una separación, como es lógico en muchas familias, es imposible hacer una separación con niños pequeños, no se puede hacer el aislamiento estricto. En este caso, la cuarentena de los niños sería, cuando termina la cuarentena de los padres, a partir de ese último día, 7 días más de aislamiento y vigilar síntomas, en caso lógicamente de niños no vacunados. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda concreta, si no sabéis muy bien cómo contar los periodos de aislamiento o si queréis preguntarme cualquier otra cosa, no dudéis en hacerlo o aquí en los comentarios o a través de las redes sociales. Os he dejado como siempre los enlaces. Espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya aclarado algunas dudas y nos vemos en el siguiente.